¡Eh! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos de Wattacanap! Yo soy Kiroz y estamos en un nuevo video de Pokémon Espada y este es el segundo episodio. Vamos a ver cómo nos va. ¡Plam! Espera Kiroz, ¿qué ha sido ese ruido? ¡Córrele, córrele! Ahora... Ah, es que le pico por... Por... Costumbre, quería... Bueno, ahorita, ahorita, seguimos la animación. Mira, la cerca está abierta. ¿Y el guolo? ¿El guolo estaba ahí? Le quiero bajar a la música. Antes no paraba de meterse placajes. No se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña. Y las pasó moradas. Para colmo, después la cantaron... Las cuarentenas. ¿Las cuarenta? ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudarlo. Lo mismo digo. En situaciones como esta, lo correcto es hacerlo incorrecto. No se hable más, Kiroz. Démonos prisa. No se hable más, Kiroz. Ok, quería... Es que nada... ¿Dónde está el sonido? ¿No está el sonido? ¿Tampoco no viene el sonido? ¿No viene el sonido? ¿En la música? Un minutito Se ve que no venía el sonido La música viene en si muy alta No sé como se configura esto Es que no viene aquí Normalmente Velocidad de texto, animaciones tipo combate, caja, poner emotes, horoscopio modo simplificado mostrar emotes saltar escenas Normalmente Ahí vendría Lo que les iba a decir Puse un mod que me ayudaría en que se viera mejor y que no se me lagueara así que lo estoy probando tengo los gráficos al 100 a ver qué pasa y si se si se ve algo lagueado o se ve algo mal ponerme en los comentarios Ok Bosque Oniria ¿Dónde estará dichoso Wolo? No veo No veo tres en un Moon Bride con esta niebla Tenemos que encontrarlo cuanto antes Ok y me deja solo Nooo Ya voy a pelear ¿Quién es? Es Alvin A ver A ver Vamos a ver Lucha Es un normal vamos a usar destructor Aunque tipo agua también está pero ya ve Usó látigo Mira de momento las animaciones van perfectas Configuré lo que es los gráficos y lo estuve moviendo para que todo se viera mejor Bueno un 90% perfecto porque ahí se vio un mini tiro pero pues no pasa nada A ver ganamos el combate tenemos que tener cuidado Uy ¿Qué pasó? Te has portado como un verdadero campeón sana sana colita de rana Aaaaa me ha curado A ver A ver Seguimos Ok por aquí Ah es que no se ve Mira este pokemon lo voy a capturar pero más adelante porque el nerviosismo de Rocky en alguna zona creo que es en el laboratorio o algo así estuve viendo la guía de todo eso si llevo mi pokemon inicial me van a dar 20 pokeballs en cambio si capturo ya uno no me los van a dar entonces es mejor esperarme a capturarlo ok se ha debilitado ok se ha debilitado ganamos puntos de experiencia hay que ir por acá a ver que hay aquí no hay nada ok seguimos que ha sido eso un grito porque se ríe te has portado como un verdadero campeón a ver sana sana colita de rana si no sana hoy si no sana hoy sanará mañana listo calisto es un globo ah que me lleva la que me trajo maldito alvin déjame en paz vamos a usar pistola de agua eficaz uuuh le dicen la eficaz si ya he probado ataques le dicen lo eficaz y super eficaz que es eso esta genial eh le he usado a placaje ahhh pistola de agua listo ok punto de experiencia listo me vamos vamos despacito vamos despacito vamos despacito 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 corre otro lobo no quiero pensar lo que puede pasar ese globo vamos otro gato bueno si te mueves a lo mejor oye pues con el mod que le metí de para que renderizara mejor las imágenes de ese pedo esta genial eh la verdad me vino muy bien esta niebla da un poco de yuyu je ya me dio cosa y si le sobra que no deberíamos estar que no deberíamos estar aquí naaa na me digas somos color cartón aaa aaa pero que algo me dice que ya valimos caca en serio en serio te quieres poner a luchar contra esa cosota es como 3 veces el tamaño de mi pokemon no le hizo nada sabes algo curioso tiene la la oreja mochada a la mitad quien se la habrá cortado wey no le estoy haciendo nada son neblina arte ninja arte ninja yukshu arte ninja estilo de agua yukshu de neblina así era no? algo asi mas neblina yukshu de neblina wey yaaa no veo nada no se ve nada como el interés de tu ex aaa ok ok ya que paso que paso ay como que ando rosado ah no se crean es juego es juego los que tenia la referencia muy bien los que no les falta les falta barrio que carajo estan haciendo aqui ah no asi no va a ver lionel como te las has apañado para llegar aqui con lo malo que eres para orientarte vaya bonita forma de darme las gracias con lo preocupado que me tenias he venido a buscaros porque llevo una eternidad esperando ahora que me acuerdo habias venido a rescatar abuelo donde esta? wow esta sano y salvo no te preocupes aunque cuando llegue estaban inconscientes mira que entrar al bosque sabiendo que es prohibido y peligroso ha sido un error han sido valientes bien hecho parece que al final la cosa ha terminado bien al menos no nos hemos metido en esa niebla de mil pares de narices ni hemos luchado contra ese pokemon misterioso para nada un pokemon misterioso de que hablas paul? no se que era pero impresionaba solo de ver imponía solo de verlo tenía pinta de super fuerte y lo mas raro es que ningún movimiento parecia afectarle era casi como si lo traspasaran que lo traspasaran dices? mmm quizá los rumores sean ciertos y el bosque oniria oculta un secreto escalofriante quien sabe si entrenan mucho tal vez algún día pueden descubrir la verdad bueno salgamos del bosque oniria no os preocupéis por nada bueno nos 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 han reañado un poco pero menuda experiencia ah que es esto? que es esto? que pasa? ok y volvemos sufrimos una falla técnica pero ya pasó ok, no pasa nada vamos para acá holo holo vamos a la ciudad ándale que está mi compañero le has dicho ya a tu madre que nos vamos a vuelo par como te vayas sin decir nada te va a caer una bronca me va a caer la chancla voladora wow corre 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 ya llegue jefa ya llegue jefa saque la coca oh pero que precioso es este zumbri me han contado lionel que os vais para el pueblo par a que os entreguen una porque veis ok toma no te vendrá un poco de dinero para el viaje acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en nuestro pokemon y ten en cuenta que sobre luchará por ti con todas sus fuerzas así que no te pases y no le pidas barbaridades vale sobre sobre cuídame hijo por favor que pa muy pendejo si te ves en dificultad vuelve a casa aquí descansarás mejor que en ningún sitio ok nos vamos corre 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 que me alcanza corre corre ya no puedo parar treta treta ok llegamos a la ruta 1 vamos un pequeño paso para el entrenador pero un gran salto hacia el titulo de campeón mira sabes que creo que me voy a quedar un rato combatiendo la hierba alta para entrenar a mi Skogon estuve tirando para el laboratorio pokemon vale el edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de pokeball no tiene pérdida si me llaman Zoro aunque me gustaría corre 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 una fusión no me mires no me mires no me mires ahhh corre 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 ok 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 voy a hacerle bien voy a hacerle bien voy a hacerle bien despacito despacito no me veo no me veo no me veo soy una piedra soy una piedra soy una piedra soy la mascota de patricio la piedra ahhh córrele 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 ok listo llegamos al pueblo pueblo par a ver aquí en teoria hola no has tardado nada en llegar a la meta recuerdo que yo tardaría en andar con el laboratorio la primera vez bueno pero a mi pero bueno mi sentido de la orientación es un caso perdido te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes a la la venga entrenemos bueno entremos hoy te entrenamos ok uy se ve más bonito que mi casa tiene cantidad de documentos interesantes jam jam wow es un perrito eléctrico a que has venido hoy Leonel te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si han descubierto tus nuevos pokémones fuertes pokémon pokémones 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 hola Jumper yo también me alegro de verte este que ha venido a saludarnos es Jumper esta que ha este 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 eso es mujer esta esta que ha venido a saludarnos es Jumper me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido ah y esta chica si Amazon ah perdóname la vida que es el pokémon perdóname mi error mi culpa no sabía que no sabía esta chica si Amazonia además de ser muy inteligente cocina de maravilla que cosas dices Leonel podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo o algo así mejor no? que de más de un aprieto te he sacado bueno ya en fin encantado de conocerte encantado de conocerte como ya sabes me llamo Sonia soy el ayudante de la profesora Magnolia este de aquí es Quiroz acaba de empezar como entrenador la 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 dale su pinche Pokédex ya quites a la ok ok ah siempre va Sumon ándala pero si ándala ándala pero si tienes un Smart Rotom hola Rotom oh Tom los Smart Rotom son de los más útiles pues como tiene un mapa y navegador es imposible perderse a menos que seas Lionel claro el pobre es un caso pero sabes mucho acerca de los Pokémon sí sí pero vamos a ver que nos dicen no pasa nada voy a habilitarla porque es en tu smartphone también es de perlas ok ya tenemos Pokédex es un regalo de la profesora que por cierto es mi abuela es mi abuela deberías ir a verla para agradecerle el regalo su casa está al final de la ruta 2 ok vamos a ver si encontramos vamos a fisionear a ver si encontramos algo ok parece que aquí tienen están investigando algo aquí están midiendo pizarra tiene notas pegadas por todas partes ah aquí están midiendo algo subimos aquí tienen muchos libros tienen más libros ok a parecer todos son diferentes ok aquí nos vamos acá no hay nada no bueno vamos vámonos hey joven entrenador perdona que te moleste así de repente puesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon imagino que te acaban de dar una Pokédex ¿verdad? ¿cómo lo supo? toma para ti me gusta regalarles cosas a los entrenadores novatos que me encuentro por ahí has obtenido una poción metes la poción en el bolsillo de Kotikin es una poción úsala cuando los PS o a puntos de salud de tus Pokémon estén bajos o sea que vayan a oler caca puede servirte tanto dentro como fuera de los combates muy bien muchas gracias a ver que se me queman los frijoles sáquese adiós adiós ruta 2 sinceramente ¿qué hay aquí? ok supongo que aquí están los eventos ok y vamos colopar ok si sigo la ruta hola campeón así que a ti también te han dado Sonia una Pokédex ¿sí? pues ahora toca recorrer galar para completarla y de paso formar un equipo de primera preparado para nuestro gran viaje va a ser de lo más en el trayecto es posible que tus Pokémon salgan heridos de esos combates contra Pokémon salvajes u otros entrenadores pero para esto están los centros Pokémon son todos igualitos no tienen ni imaginación son todos igualitos podría parecer que los arquitectos no querían reforzarse mucho pero es para que sean más fáciles de encontrar no todo lo que aparece a primera vista voy a ver como es ahí adentro ok vamos a ver esta es la primera vez que entras a un centro Pokémon ¿no? si y de hecho que es la primera vez que entro y vivo al lado del pueblo fíjate tú ya me lo leía pues como soy tan buen amigo te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí he leído en uno de los libros de mi hermano mira esta amable señorita de aquí cura tus Pokémon en un pispás y luego está este PC donde se enviarán los Pokémon que atrapes y no quepan en tu equipo puedes llevar encima hasta 6 Pokémon que no se te olvide en el mostrador de la tienda Pokémon puedes comprar todo tipo de objetos útiles ah mira es que yo no he jugado nuevas generaciones oye yo me quedé en blanco y negro y ya a partir de ahí ya no he jugado nada más ah llegué a jugar creo que sol y luna pero nada más un capítulo 2 porque nadie los veía entonces puedes comprar todo entonces en el centro Pokémon ya metieron la tienda oye esto se me hace un poco muy útil ya que pues no tienes que estar en dos sitios de dos servicios diferentes unos entrenadores novatos os recomiendo hacer acopio de pociones buena idea yo me voy adelantando ya me pides de camino a la ruta 2 cuando acabes ok supongo que aquí no puedo mover aquí que hay evaluar un mote recordar un movimiento olvidar un movimiento de momento no tengo nada de momento no tengo nada no tengo nada me siento que no tengo nada ok ah y tu que me das bienvenido a la tienda Pokémon en que puedo ayudar me gustaría comprar algo ok tanto dinero tengo ay no me lo tapa la en lo de grabar como se quitaba esta madre bueno después la quita vamos a comprar tengo dos antiparalizadores ay no también viene lo que tengo antídoto anticomada despertado como nada más tengo como nada más tengo Pokémon que no se abrir bien puedo comprar esto ok y me voy ya 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 que ya dije ok vamos a aquí si dame unos segundos oh se ve genial eh muchas gracias ok nos vamos bueno de hecho creo que voy a despedir el episodio de aquí no se cuanto haya durado el video espero que haya durado poco pero ya saben comentar, compartir, darle like y suscribirse para más contenido espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye vamos a guardar partida uuuhh regalito misterioso ah le agregaba la Pokédex bueno esto lo vemos en el siguiente episodio